En mi casa Una puerta, dos, dos, para hablar Yo respiro a memoria extrañada Otro día, por la mañana La estrella y la derecha se mueve En un carácter, dos, por la línea Y donde sale, su amor me quedé Otro día, me marché por tierra Hoy me trajo un día en mi casa Aprender, me voy encontrando Fuego y el cielo, me pude ensayar Por los martes se tenía la vuelta Allí está la molesta sentada Y me dijo, no me vas pasajero Soy la misma que Dios en igual Soy un hombre que vengo de lejos Y me agrande como un pasajero Y también me manda rayas Y barajas de trenza, buqueros Y me agrande como un pasajero 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 y muy buena